Tenemos una oportunidad enorme para hacer recuperación sostenible a partir de nuestras ciudades para permitir que restaurantes cafeterías comercios puedan ocupar un pedazo de estos espacios por un lado dándoles mayor alcance para poder vender sus productos al mismo tiempo generando un recurso para las municipalidades que les permita hacer una atención del espacio público del espacio ambiental y la regeneración natural que tienen que tener nuestras ciudades esto nos va a poder permitir tener ciudades más compactas es decir a donde las cosas que necesitamos están más cerquita de nosotros las personas beneficiarias de un proceso de ciudad compacta de una ciudad cerquita una ciudad sostenible somos todas las personas que vamos a habitar en esas diferentes ciudades pueblos en los puertos en las costas no importa dónde en costa rica y es una forma además maravillosa de contribuirle no sólo a nosotros mismos sino también al planeta pudiendo reducir las emisiones y pudiendo tener una ciudad mucho más agradable menos estresante más arborizada con ciudades realmente sostenibles resilientes y que contribuyan a la lucha contra el cambio climático la recuperación sostenible es posible y y a